La Asociación de Piscicultores de Caguazú ha visto en este rumbo una interesante alternativa de diversificación de la producción y actualmente están apostando a implementar las técnicas adecuadas para mejorar la producción. Nuestro compañero César Villagra estuvo conversando en estos días con el técnico de la Asociación, Claudelino Jiménez, quien nos habla sobre los principales puntos a tener en cuenta para la producción de peces. La diversificación es una herramienta muy importante para el productor en la búsqueda de la sustentabilidad y una alternativa interesante es sin lugar a dudas la producción piscícola. La Asociación de Productores de Caguazú ha adoptado este rubro y hoy en día constituye el sustento de varias familias. La asociación tiene 32 socios, hace cuatro años que iniciamos y hoy en día ya tiene una producción bastante, alrededor de 40 a 50 mil kilos estamos teniendo este año. Con un poco de esfuerzo y dedicación en la utilización de las prácticas adecuadas, se puede llegar a una diversidad productiva rentable y sustentable. Hay tres factores muy importantes a la hora de emprender una producción piscícola, como lo son el agua, las condiciones del terreno y la topografía. El agua tiene que ser de un origen ya sea manantial o un arroyo o un lago, puede ser también un pozo artesiano pero no tratado con cloro y el tema del suelo sí que tiene que ser una arcilla negra para el costo sea más barato porque se puede hacer también en cualquier lugar de la piscicultura, pero el tema del suelo arcilloso como este por ejemplo no retiene agua, requiere una inversión distinta que en forma natural, entonces lo ideal es un suelo arcilloso, arcillas negras porque permite la restricción de agua y la topografía sí que permite el desagüe total de un desagüe porque la producción en cada cosecha requiere un desagüe total para posterior siembra. Lo importante es que las técnicas recomendadas que utilicen, ya sea en manejo, en la producción, alimentación y el tratamiento de agua y la época de siembra por ejemplo es muy importante, hay que prever mucho la época, lo ideal es noviembre, diciembre es lo ideal y después el tamaño de la levina, el chiquitito pececito es muy importante también prever el tamaño y después el manejo, el tratamiento de agua y la alimentación. Un aspecto muy importante constituye la caza de los peces que son los estanques que deben estar bien preparados, del tratamiento y del origen del agua también dependerá la sanidad de nuestro producto, la densidad recomendada en la producción piscícola es de tres peces por metro cuadrado para el engorde, en la asociación de productores de caguazú están trabajando con cuatro especies que son el bagre africano, la tilapia, el pacú y la carpa, la alimentación depende de las características de cada especie. Por ejemplo la tilapia come bastante hoja, ya sea fruta en general, hoja ya sea de banana, de batata, hoja de rama en general y lo otro sí que pacú es muy vegetariano también, el bagre es carnívoro, comen bastante de origen de animales, resto de una matadería por ejemplo y en cada especie tiene su propio balanceado especial, hay un balanceado que es exclusivamente para peces, entonces si uno quiere abaratar sus costos puede fabricar una alimentación casera, ya sea de residuos de agrícola o de una industria o de una matadería. Según el técnico de la asociación en seis meses, los peces ya llegan a un promedio aproximado de 900 gramos y ya está listo para la comercialización. La comercialización se hace a través de la cooperativa Coronel Oviedo, en ferias especiales y también cada productor por su cuenta. Hasta hoy en día nosotros no sobramos producción, falta, cada año falta, hay mucho mercado y creo que va a faltar más. La demanda de los peces va aumentando y esto hace que la actividad constituya una opción interesante. Los peces de ríos y arroyos cada vez son más escasos, por lo cual urge desarrollar una política productiva con más fuerza y proyección. Yo recomiendo a la gente que tiene lugares para aprovechar porque justamente este rubro es un rubro interesante hoy en día por la carne mismo y tiene mucho mercado y uno, un pequeño productor por ejemplo puede aprovechar un lugar, un lugar ya sea un poco bajo, que es alto para la agricultura, es exclusivamente, entonces ahí se puede hacer esta producción. ¿Cuál es el porcentaje de rendimiento que tiene un pez de un kilogramo? ¿Cuánto es el que se puede comercializar? Hay distintas formas de comercializar, por ejemplo se puede filetear, sacar el lomito de las carnazas de peces, la tilapia por ejemplo rinde un 33 a 35% de rendimiento da. Un promedio de 40% si es fileteado, pero se puede comercializar así en forma, ya sea en forma vivo o faenado. ¿El precio cómo está ahora? Y nosotros vendemos allá en nuestro medio como productor 15 mil el kilo peso vivo y si es faenado todo limpio ya un poquito más caro 18 a 20 mil el kilo. Pero el pacú por ejemplo siempre es un poquito más caro que los otros porque son más preferidos, es la carne del pacú, es más preferido. Gracias. 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 Gracias.